hay tanta información en la internet y las redes sociales sobre lo que es y lo que no es una bancarrota hoy vamos a conversar sobre lo que es verdad y lo que es un mito cuando estamos hablando sobre una bancarrota si uno está casado tiene que presentar una bancarrota juntos la respuesta es no pero todo depende en verdad si ustedes tienen deudas juntos si tienen deudas juntos de repente sería mejor que los dos entren en bancarrota porque si una persona entra en bancarrota y la otra persona no se declara en bancarrota entonces lo que va a pasar es que los acreedores van a comenzar a cobrar la deuda a la persona o al esposo o la esposa que no presentó la bancarrota entonces sería mejor hablar con un abogado para ver cuál sería la mejor estrategia voy a perder mi carro cuando me declara en bancarrota con tal que usted siga haciendo los pagos mientras que está en bancarrota y después de haber salido de la bancarrota el acreedor no le va a venir a quitar el carro que usted va a seguir pagando si me declara en bancarrota no voy a tener crédito por ocho años cuando uno se declara en bancarrota la bancarrota se va a quedar en tu reporte de crédito por ocho años pero esto no significa que vas a no vas a tener crédito por esos esos ocho años normalmente en un capítulo 7 uno puede comenzar a resclarecer su crédito después de que acabe el caso después de los 90 días y en un capítulo 13 normalmente de 3 a 6 meses después de que uno ha declarado la petición de bancarrota si me declara en bancarrota los acreedores me van a ver como un ladrón declararse en bancarrota es un derecho federal dado por el gobierno para personas que están ahogadas por sus deudas la verdad es esta la bancarrota no es el final al contrario es un nuevo comienzo si le debo impuestos al gobierno federal o al estado no puedo declararme en bancarrota si usted debe taxes los impuestos que usted deba por los últimos tres años entonces por este ejemplo si usted debe algo entre el 2019 hasta el 2016 estos impuestos no se van a eliminar en un capítulo 7 usted lo va a tener que pagar después de los 90 días que su caso se acabe y en el capítulo 13 los impuestos que deba por los últimos tres años lo va a tener que pagar a través del plan de repago del capítulo 13 si usted debe impuestos que son más viejos entonces estamos hablando en este caso antes del 2016 esos impuestos si se pueden eliminar como usted eliminaría una deuda de tarjeta de crédito o un bill médico si me declara en bancarrota voy a perder todas mis propiedades y mis bienes esto es lo que uno siempre piensa pero la realidad es que eso nunca pasa y cuando uno se declara en bancarrota la ley deja que proteja el valor de ciertas cosas estamos hablando muebles camas cuentas de banco o efectivo carros y estas excepciones nos ayuda a mantener sus cosas o sus bienes para que el administrador que está encargado de representar al gobierno y a los acreedores no venga y le quite nada de estas cosas si me declara en bancarrota voy a poder a comprar una casa después de que termine mi caso la respuesta simple es que si normalmente después de una bancarrota el caso se haya cerrado uno tiene que esperar un año después de que su caso sea cerrado para obtener una hipoteca tradicional una hipoteca tradicional es cuando por ejemplo usted da el 10% del costo de la casa si usted quiere un préstamo o una hipoteca del gobierno usted va a tener que esperar aproximadamente dos años para más información sobre bancarrota siga viendo nuestros vídeos o llame a uno de nuestros abogados gracias gracias